Hoy te enseño a hacer una milanesa bien híbrida Para eso me vine al antojo Tienen el premio a la mejor milanesa de la ciudad Arrancamos con un cacho de velociraptor Lo revuelcamos en arena de panadería Y le entramos como el bañil al escombro Ahora agarramos otra y fusionamos para convertir en una MEGALONESA Y pasamos a la huevada Embrión de pollo Supositorio para vampiro Pero es tonto picado Mostaza merlo Oreganacio Ají molido para que te pique la arandela El condimento que a nadie le importa Comino Y el secreto Jugo de poroto asiático Por último, jugo de vaca y salario Y pochetti, eso tiene mas ingredientes que un gualicho Por algo son la mejor milanesa de la ciudad, pia Bautizamos en el mejunjosio Revolcamos en arena de panadería Unos masajitos para que relaje y derecho el hidromasaje de colesterol Ahora abrigamos con jamonacio Extracto de vaca mecanizado Colorado de la huerta Cebollacio caramelizado Y panza de cerdo industrializada Panceta, nene Y por medio de Horacio a la calentona Colchón de papas fritas para que repose esta belleza Coronamos con dos embriones de pollo Y un poco de verde para que te creas que comes sano Y a comer este milanesón ¡Híbrido! ¡Híbrido! ¡Híbrido!